Los anuncios en WhatsApp están más próximos que nunca. En una entrevista reciente, uno de sus fundadores, Brian Acton, explicó que uno de los motivos de su salida fue la insistencia de Facebook en querer sacar rédito económico de WhatsApp a través de anuncios, pero ahora parece que esto está más cerca de hacerse realidad. Los anuncios en WhatsApp se introducirán al estilo Instagram, dentro de las historias que en WhatsApp se conocen como Estados. Tal como ha confirmado WebBetaInfo, los desarrolladores ya están trabajando para implementar la publicidad de los WhatsApp Status en la versión IOS del servicio. Su llegada está prevista para 2019. Tras la compra de WhatsApp por 22.000 millones de dólares, parecía evidente e inevitable que los ejecutivos de Facebook iban a convertirlo en un negocio. Tanto Brian Acton como Jan Koum, el otro fundador de WhatsApp, creían en la privacidad, en la protección de datos y especialmente querían evitar a toda costa introducir anuncios en su plataforma de mensajería, pero parece que ahora la publicidad está más cerca que nunca de entrar en WhatsApp.